Vamos a bailar esta noche, se llama y se titula Palomitas de Papel Básila. Echale esa, esa noche, Palomitas de Papel, las versiones de los reyes, las cúmicas del inglés, traducciones buras para el chico. Voy a hacer Palomitas de Papel, y en sus alas se va a pasar por el mundo. Palomitas de Papel, no hay Roshima ni Nagasaki, Palomitas de Papel. Buenas noches, por el mundo Usted va de pozo, niitas, un rey de reyes Yitas de papi, no doy la que te venía gracia Agrega, bailenlo Para el palo, socha ni mi Paz de la banda que nos acompaña Paz de la banda que nos acompaña Paz de la banda, palom Paz de la banda, palomita Paz de la banda, palomita Unitas de papi Bailenlo La noche es un fantasmazo Pero el rey Y sus zumbias Los hace Oriel Reyes Oriel Reyes Traducción a Zumbia La banda reveladora Palomita hace papel ¿Cuánto la banda? ¿Qué colloca bola? ¿Está mola, está mola, está mola, está mola Oriel Reyes La música que nos acompaña esta noche Zumbia coste las 980 La familia mexicana Palomitas de papel Y en sus alas Tiene paz por el mundo Palomitas, palomitas El Palomita Palomitas, palomitas, palomitas Palomitas, palomitas Palomitas, 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 pal Voy a hacer palomitas de papel Esa noche mi chamaquita el hierro Escribiré por el mundo Palomitas, palomitas de papel Palomitas, palomitas de papel Y con el viento volarás Y tu canto es como dice No más guerras, no más llanto No hay ropa y nagasaki Palomitas de papel Esa noche, para Giovanni Ramírez Por el mundo, para que el Ramírez Guardo con mi targarizador Palomitas de papel Y con el viento Palomitas de papel Y con el viento Hoy con Oriol Reyes No más guerras, no más Para Pepe y los Jax Sí, señor Sí, manina Palomitas de papel Viene, 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 viene Viene Uriah Palomitas de papel Se escribiré Paz por el mundo Palomitas, palomitas de papel En el frío O en el calor Palomitas Palomitas de papel Y huele Échale a ese mundo Paquito encantador Palomita Las casas de huevanta Quintas de papi Peños malos Esta noche Dice Del bucri Venimos a placer Llegamos niños malos Donde cerramos Y controlamos Quiento volará El toquete perro Chiquilín Montana Y ese salto Hasta trisco Tanta chorola Perra Dice el famoso No más Siempre niños Son los gran familia mexicanos Contigo Hiroshima ni Nagasaki Toda la tropa loca Todo piensa que a los adrenos Huele Báilelo Por el mundo Pedacito de papel Palomita Toda la tira Pa' los chapacos Mesa India De Cuyoaco, Puebla La cámara Sí señor Hoy en este bonito programa Todos los chicos Manos En este programa Cámenla Periel Cumbia Reyes De las cumbias De alto nivel Vamos a ver un show Para el maldito Sneaky Bellos malotes Tof Vídeo Teo Tadón Tadón Tadón